Hola chicos, aquí estamos en la parque, aquí estamos en el parque, bonito parque, y está muy precioso, aquí vas a ver el bosa, que es más preciosa que yo veo, esto, 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 el cielo está muy bonito, como naranja cosita así, y muy, muy azul, y yo le gusto como está brillando, mucho está brillando, y yo le gusto como eso brilla, y voy a hacerte ver todo el parque del parque, y voy a hacerte ver esto, el océano, sí, el océano. Le gusta el océano, está muy preciosa, como si, está azul, bonito, mi favorito color, y yo le gusto, y aquí tenemos como el roca, que yo siempre vayo y vayo abajo, y yo, y yo vayo abajo, y yo ir abajo. Es muy gracioso esto Algo pasó muy gracioso Que yo fui y luego me recayé Abajo No, no, yo estoy mintiendo nomás Ok chicos, solo, no fui aquí Y hay un puente más bonito Sí, y dijo que hay puente con luces Sí, mira, solo luces ¿Puedes ver el puente chicos? Busques, está muy muy precioso Y hay, tú sabes, un árbol que rompimos Sí, hay un árbol que rompimos ¿Quieres verlo? Es muy gracioso, rompimos de una Queríamos jugar con él Mira, mira el crack Mira el crack Allá arriba me rompí la cosa Eso sería malo, muy malo El árbol murió Y luego sacamos Y luego, ¿quieres ver un bonito piedra? Piedra Aquí está, mira Dice muchas palabras Está muy bonito